Calleja que ya encontré, la verdad que es un abrazo de poder ver a este hombre Nosotros lo habíamos visto aquí en YouTube y ahora está con nosotros La mera mera El ronero, Pedro Efectivamente soy un cliente fiel a la marca de Zona Ketani Y cuando tenga el capital para comprarla, mi PC Gamer definitivamente la voy a armar aquí ¿Tú armaste tu PC Gamer con ellos? Sí, sí, pues la sinceridad de decirle al cliente cuando las cosas sí te van a funcionar y cuando no te van a funcionar Lo mismo, la teoría es que la práctica Ah, no, claro Yo me quedé cocaido para siempre Sí, de acuerdo, el que pierde todo, pronto lo recuerda Hey, ¿qué tal mi gente? Hermosa y guapísima del mundo de internet, de YouTube ¿Qué tal todos ustedes? ¿Cómo están bichos y bichas? Llegaron a nuestros amigos de Zona Digital a, bueno, la inauguración que se está llevando aquí a cabo en Metro Centro Cosa que ya cuenta con tres sucursales y la verdad que estoy muy interesado Así que sin más que decir, comencemos con este hermoso video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tú armaste tu PC Gamer con ellos? Sí, 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 es un Intel Sico 9400, una GTX 1650, es un mamalona, una diosa que te soporta los juegos, los videojuegos Muy buen lugar, muy buenos precios, muy buenos productos, no a todos lados se consigue Está bastante accesible por todo Y bueno señores, otra vez estamos con otra personita muy especial aquí que se ha venido Desde Santa Lucía Desde Santa Lucía a Metro Centro, brother, a conocer un poquito cómo está esta nueva sucursal Y que la ha pues inaugurado este día Zona Digital, cuéntame un poco cuál ha sido tu experiencia con Zona Digital, cuéntame un poco Bueno, veo a la cámara Sí, 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 claro que sí Se mamó, se mamó la niña, se mamó De hecho ellos te están viendo, aquí te estás viendo tú también Realmente tengo como cuatro meses de haber empezado en el mundo del streaming Y ustedes saben que cuando uno va empezando no tiene todo el capital para comprar todo de un solo Gracias a Dios, he tenido personitas que me han apoyado, por ejemplo me han donado mis audífonos, mis housepouts, mis luces LED Y ese tipo de cosas, me regalaron mi cámara Logitech, que todo eso me lo han comprado aquí en Zona Digital Y cuando tenga el capital para comprarle a mi PC de Imer definitivamente la voy a armar aquí Ándale, ándale Bueno, o sí, dale una atenta invitación a todos los brothers que no se todavía no conocen aquí O no se han animado, o están pensando, bueno no sé si ir, tal vez, no sé Bueno amigos, realmente, arriesganse Si ustedes quieren comprar algo bueno, inviertan en eso Porque a veces lo barato sale caro Muy carísimo Entonces yo les recomiendo que se hagan, que pasen por aquí en Zona Digital, en MetroCentro Aquí los esperamos, para que se vierta un rato y tengan todo lo que ustedes desean Esta brother, para que ustedes la conocen ¿Cómo va a aparecer tu aventurismo? Sí, como Erika Salmerón Bueno, ahí aparece, vamos a dar la decisión aquí Para que ustedes le hacían a esta muchacha que está comenzando en el mundo del gamer Y donde a mí quisiera, pues, pero no me animo porque cuento Vamos a hacer así Así que bueno, ahí estamos, sigamos disfrutando de esta aventura aquí en Zona Digital Bueno, ahora estamos con un YouTuber Que pues la verdad que me siento como entre colega Porque sinceramente me sentía muy un pollito cuando vine aquí ¿Por qué me excita tanto? Pues prácticamente hago videos en Twitch, en YouTube Y de vez en cuando hago el ridículo ahí en TikTok Es lo común, así decimos los YouTubers Hacen el ridículo para ti Espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte Fíjate que Zona Digital lo conocí más que todo Cuando empecé a ir a la universidad Porque necesitaba comprar un teclado por aparte Y de modo por aparte Entonces, pues andaba buscando entre lugares Y porté con Zona Digital A cual se encuentra ubicada en Ciudad Merriol Y esa fue la primera que yo conocí Y pues hasta ahora, pues prácticamente soy un cliente fiel A la marca de Zona Digital Si me quieren seguir en Twitch o en Facebook Soy el-howy O en Instagram el-howy con 13 al final Y lo voy a letrar por si alguna persona no sabe como es el-howy Es H-O-W-I-E El-howy ¿Cómo te llamas tú, Prober? ¿Qué tal amigos? Aquí les saluda Tetoboti Ahí es como todos los chamacados me conocen Lo único que entendí fue Pégame Riz Pégame y no pares de pegarme Un gustazo de estar contigo aquí Gracias, gracias Bebe, ¿cuál es tu primera experiencia con Zona Digital? Y yo lo recomiendo para todos, para todos, porque la verdad que en esto hay que ser mindez y hay que tener la sinceridad de decirle al cliente cuando las cosas sí te van a funcionar y cuando no te van a funcionar. ¿Puede darme dinero? Así es que, muy recomendado, siempre vengase aquí a Zona Digital en Metro Centro. Dicen sexta etapa, la gente que de repente no se ubica, bueno, yo les voy a decir cómo ubicarlo más rápido. A ver, cabal. Super selecto. ¿Por allá? ¿Verdad? Por allá. O, mano derecha del redondelito. Ahí, cabal. En el piezo central, así es que, cálganse, véngase, porque aquí van a encontrarlo mejor, con tranquilidad, pregunten, ¿verdad quieres actualizar tu computadora? ¿Quieres algo para diseño? ¿Lo quieres algo más para estudio? Acuérdate que todas esas, pues, ¿qué niveles de computadora que tú puedas tener? Pues aquí lo puedas encontrar. Puedes encontrar en Instagram y en Facebook, que como Teto, Teto Gothic, todos me conocen, también soy artista del tatuaje. Ah, no te creo nada. Ah, pues voy a andar con todo, Ricky. La vibra que estos, brother, transmiten algo bueno, ¿eh? Así, ¿con quién tengo el gusto, brother? Con Salmi Gamer, todos me conocen, mi compañero, vienen con Salmi Gamer. ¿Cómo? 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 ¿Cómo goces Sarmiento? ¿Cómo te agotas Sarmiento? ¿Cómo te agotas Sarmiento? ¿Soy hermano? ¿Soy primo? No, 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 somos pareja. Ay, el amor. Cuéntame, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes dos con Zona Digital? Para serte sincero, yo cuando empecé, empecé con una cosa como que era un, ¿cómo se dice? Eso pasó como para amplificador, era un amplificador. Así era mi computador, era una cosita insignificante. Pues cuando la traje, yo pensé que esa cosa aquí no iba a funcionar, la traje a Sarmiento Digital, yo era el musical de Dios. Y pues de la primera vez que ellos me abrazaron, no los quiero soltar en realidad, es acogedor el ambiente de ellos, pues, el ambiente, los precios, la atención, pues. Esa es mala palabra, pero yo así soy. La primera experiencia que tuve con Zona Digital fue exactamente mi primer PC. Es la que tengo todavía y pues, súper agradable, como me atendieron la verdad, súper eficiente todo. Pío, me siento estafado. Yo estaba nervioso porque era mi primer PC, pues, y aquí me la armaron, en mi río es mejor dicho, gracias a Salvi Gamer, que fue el que me recomendó. Y, nada, todavía tenemos la PC, sigue dando su trabajo, transmitiendo, jugando y todo, de verdad. Se siente más cerca tener ahora Zona Digital Metro Centro, sexta etapa, pero, de verdad, se los recomiendo, vengan, están en buenas manos y se van a ir bien. No, ahí están los, brother, los mero, mero, maestros del Twitch, así que suscríbanse también, si ustedes no me vienen de ahí de Twitch, así que suscríbanse ahí por nuestra vez. Bueno, los pueden encontrar también, así de como los guiotosos. Ah, los guiotosos. Como se llama el aliquismo de los guiotosos, así que ahí ponen elementos y buscan aquí los muñecos y van a ver que hay de todo ahí. Buenísima, loco. Hay de todos los colores, sabores, para que se entretenga y se disfrute también, así que restablemos. Bueno, gracias, brother, un gustazo. Ahora, señores y señores, maestros y maestras, ahora tenemos a un muchacho que es muy conocido aquí en TikTok y en Twitch. Yo me siento bien pollito porque la mayoría son de Twitch y yo, YouTube. Brother, ¿cómo te llamas, bro? Gabriel. Gabriel. Sí. Gabriel, el sencillo. Cuéntanos un poco de cómo. Me pueden buscar como gamer de nacimiento ahí en cualquier red social ahí. ¿El para qué cosa de quién? Ya saben, algunos de los demás, ojalá, lo explicamos. Yo en YouTube abrí básicamente mi estación de streaming gracias a ellos porque con ellos armé mi computadora gamer. Ellos son los que me ayudaron a llegar a las marcas que me otorgaron algunos componentes para armar mi computadora. Todo el desarrollo lo dejé en Facebook y pues sí, o sea, mi primera compu gamer con ellos y ahí me quedé con ellos para siempre. Todo lo que yo compro aquí lo vengo a comprar. Mira, aquí vos lo único que tenés que buscar es la San Martín que está ahí arriba. Bajás las gradas y ya llegaste, compadre. Si aquí está enfrente, ven frente de la fuente. Que te digan, mira, la fuente, llegás a la fuente y ahí está zona digital. Maestro del Twitch y también maestro ahí. No, no soy de Twitch. ¿No soy de Twitch? Soy de los Facebook. Yo también soy de Twitch. Me siento aquí con todos los poderes con él. Me llamo Eswin, pero a todos me conocen por el coro. Creo que es muy obvio que sí. Por allá está diciendo el nombre. A ver, ¿cuántos años tiene que usted trabajar en zona digital? Ya sé que ahorita ya voy para cuatro años. Estar laburando para la empresa. O sea, bueno, cuando yo llegué, pues, yo no, o sea, hubo un momento que yo tenía el conocimiento de algunas cosas, pero aquí, o sea, yo me mejoré más. O sea, yo tengo mis cursos de computación y cuando yo llegué, aquí era diferente. No es lo mismo la teoría que la práctica. Ah, no, claro, sí. Mi primera venta, te digo, fue un cartucho para una impresora Canon. LOL. Sí, que se lo vendimos a un señor que él no sabía cómo revelar el cartucho. Nos había llevado el cartucho viejo y dijo que quería de ese cartucho, pero él lo quería revelado. Y con la misma, digo, dice que voy a llevar otro cartucho. Y yo se lo vendí. Y ahí, pues, hablamos de amistad porque era un señor que era un escritor famoso de aquí de Salvador. Yo lo conocía por la foto, por la cara, veis, y dije, ah, no, este... A esto sí me le vendo todos los cartuchos, dijiste. No, pues sí. Sí, pero bueno. Bueno, para irse finalizando aquí la entrevista, mi hermano, ¿cuáles son los productos novedosos que Zona Digital te ofrece ahora para los creadores de contenido? Y a la vez, gente, pues, que quiera comenzar. Fíjate que nosotros estamos tratando de mantenerle los productos que ocupan para su stream. Como toda la línea del gato de la marca Corsa Air. Fabricantes como capturadoras de video, micrófono, lámpara para iluminaria para su Zeta Gamer. También, este, esa marca, por aquí tenemos Razer. Razer es otra marca muy conocida en el mundo gamer para lo competitivo y también para aquellos que son creadores de contenido. Manejan líneas como micrófono, cámara. Tenemos una variedad. Sí. Y bueno, bichos, ahora nos encontramos con nada más y nada menos que con el mero mero ahí, el señor. Hijo de perra, ¿cómo sigues con vida? ¿Cómo está usted, mi hermano? ¿Cómo estamos hoy? Eh, oye, mi hermano, qué alto. La verdad que yo pensé que era vaguito, pero... Qué alto, o sea, mirá, imagínate cómo soy yo, de hecho. Paletazo. ¿Cuál fue su experiencia aquí en Zona Digital, loco? La verdad es que súper bien. Cuando yo comencé a meterme al mundo de los juegos y querer estudiar, pues comencé a ver ahí varios lugares, ¿verdad? Donde poder comprar alguna PC, una que de verdad decía yo. Que de verdad, sí. Que de verdad sea, sea la indicada. La verdad que fue primera así como computadora que yo dije, hey, voy a trabajar para una computadora fue porque me motivó Zona Digital, o sea, me enseñaron, más que había unos amigos también que me enseñaban que no, Zona Digital, Zona Digital. La mera mera. Es lo, es lo mero mero. Oye, me imagino que tuviste que invertir y hacer a un ladito a la tóxica para que podere invertir aquí en la primera PC Gamer. Siempre soltero ahí. ¡Saa! Sabes que nunca estás solo cuando estás con Cristo. Ahí está la baby, la baby. Bárbaro, bicho. También se le dan pasen acá. Igual, ah, también creo que hay en Plaza Mundo también hay otra. Ajá, soy a Pan o Plaza Mundo. Igual, ellos están siempre conectados, los que no tengan aquí, lo tienen en Perriot, ellos no manan, todo, no sé qué. Uy, ya no. ¿Cómo los conociste a ellos, güey? Fíjate de que, eh, ¿cómo los conocí? O sea, en realidad aquí en el país son pocas las tiendas fuertes de PC Gaming. Y en, eh, por ejemplo yo, eh, a veces necesito bastante, o sea, tiendas que tengan Ondal, Vergonas, eh, Hardware Vergon, o que, o las tiendas más completas, ¿verdad? Entonces yo siento que Zona Digital es una de ellas, de las, de las mejores de aquí del país. Y pues que también, este, los precios, a ver, tienen bastantes precios accesibles. Y me atrevería a decir que tiene bastantes productos que ninguna otra tienda tiene, que en lo personal a mí me sirven bastante. Por ejemplo, hace poquito yo quería comprar iluminación profesional, así como para uno que es Gamer. Y ellos constan con bastantes productos de la marca El Dato. Entonces en ninguna otra tienda, pues, este, tal vez si tienen, tal vez no son muy conocidos. Bueno, mis queridos amigos, ahí teníamos la palabra de nuestro amigo Calleja 5003. La verdad que es un honorazo de poder ver a este hombre. Solo lo habíamos visto aquí, pues, en YouTube y ahora está con nosotros. Gracias, mi hermano, en serio. Ah, 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 algo que se me olvidaba antes de, pues, de continuar con este video. Es que, mil disculpas para las personas que sientan molestia en este video. Porque, pues, este, mi cámara, lastimosamente, lastimosamente, mi cámara es de las Canon T5. Pues, las, una de las generaciones que cuesta bastante y, pues, está dedicada especialmente solo para fotografía. Pero el detalle está que cuando entrevisté a Jay, pues, este, como que no, no enfocaba mucho el lente. Así que, mil disculpas para las personas que me van a criticar y que soy pobre. Últimamente, ya soy pobre. Oficialmente soy pobre. He quedado en la bancarrota. Pensé, he descubierto un mundo que antes no había encontrado. Que es el mundo del streaming. Ah, bueno. Desde que la hice, pues, estamos haciendo directos. Ya vamos actualmente ahorita. Ahorita cuando me estás haciendo esta entrevista. 15 días de directos sin parar. ¡Huela! Se llaman extensibles y ya estamos en Twitch, así es que... ¡Puya! Hoy se acaba, pero no sabemos. Nos han sumado ciento noventa y tantas horas. Así funciona ese mundo. Y creo que eso sería bueno. Malo, al principio acostumbrarte, porque yo soy editor de video también, acostumbrarte a los comandos de la computadora Macbook a PC. Son de difíciles. Entonces, a veces, apretaba botones que no quería. Y se me abría tramitando. O apretaba cosas así. Y de pronto se me cerraba el programa. Y yo creo que, al final, es cuestión de costumbre y de que te vayas encariñando con la computadora. Porque realmente mi PC nunca me ha fallado. ¡Qué desea, Diego! Y me siento bastante cómodo con ella. Para poder tener todo eso. O sea, vos vas a trabajar en triple porque vos te dices, puta, acabo de gastar todo lo que hice en seis meses y tengo que recuperarlo. A ti no te digas, ah, me voy gastando poco a poco. Recuerdate que al final siempre vas gastando en pendejadas que no necesitas. Mejor gastarlo en cosas que sí necesitas y te van a dar bolas. Exacto. Y que podría ser una computadora porque aquí le puedes sacar lucro de diferentes maneras. En mi caso, yo hago música en mi compu, produjo videos, trabajo para clientes, hago directos, hago videos para YouTube. O sea, yo trato de sacar tu trabajo. Completo, también es completo. Y si no, mejor nada ni mierda, básicamente. Bueno, pues sigue, sí. Bueno, entonces, ¿dónde más o menos está ubicado, loco, el lugar? Tres sucursales. Hay una en Plaza Mundo, cerca de donde está Simange, que vas a encontrar al lado izquierdo. Está la sucursal de Plaza Merleon, que está arriba donde están los bancos, en la tercer nivel. Y está la sucursal de acá en Metro Centro, que está cerca de donde está San Martín, en el parqueo del lado del Colegio Cultural. Entonces, esta es la nueva sucursal y abre hoy y está abierta de 9 de la mañana a las 6 y media de la noche. Seguro. Que deberías de trabajar vos, bicho, la verdad. Ya te sé. Así que arriesguense, el arriesgarse, quizás uno en el futuro lo va a ver que valió la pena. Es que saben que un bicho así de bueno, el que pierde todo, pronto lo recupera. Así que dejanos ir a ver. Dejan la ira, la tóxica también. Bueno, bichos y bichas, ya estamos aquí en nuestra casita humilde. Ay, sí, porque todavía no monetizamos ni tampoco somos famosos como los que vimos ahora. No me entera, ya estamos aquí en la casita, mi hermano, y aquí estoy con Pantera. Ya, pues, este, listo para editar. De hecho, pues, estaba pensando que de verdad sí que tengo que ir a limpiarla, pues, este, y ahora que me la limpien ahí, así que, ojo, eh. Ojo que voy a llegar. Claro que sí, sí, pote, cómo no se me va a olvidar sacar lo que me dieron ahí, pues, en zona digital. Ah, esto me lo dio Jay. La verdad que buenísima, mi hermano, la voy a pegar, pues, este, le voy a ver dónde la pego, porque no la quiero pegar aquí, porque, ay, mi Dios, es que la, es Pantera. Pero la voy a pegar en algún lugar, Jay, así que si está haciendo esto, mi hermano, eh, te prometo que me voy a lavar el chiquito y a la vez me lo voy a poner por ahí, por ahí, por ahí. Y vamos a ver, esto vendría siendo como una pelota inflable que nos dieron. Es que llegamos tarde por eso. Ah, y aquí está la tarjeta. Uy. Uy, eh, 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 corte. Usted puede ver eso, ahí tenemos la invitación también. Y aquí nos regalaron unos par de calcetines los de zona digital. Creo que es, creo que es calcetine. Perro, me regalaron unos calcetines, eh, gamer. Unos calcetines, dice, kickstone furry. Órale, ¿cómo supieron que no tenía calcetines los de zona digital? La verdad que, like porque sabían que no tengo calcetines y otro like por mi pelo todo chapa que me lo planché y no sé qué pedo con mi pelo, la verdad. Bueno, y aquí ya nos regalaron estos calcetines, brother, que muchísimas gracias. Me van a servir bastante, la verdad, no tenía, brother. Es que se fue pobre. Uy, nos regalaron unos lentes, unos anteojos, eh, unos anteojos keystone furry. La verdad que, órale, hermano, unos anteojos bien cool. Ya, ya tenemos otra cajita para ir a la playita, mi hermano, todos esos viajes ahí. Por acá, a ver, nos vieron, eh, creo que es otra pelota inflable. Ándale, otra pelota inflable. Qué increíble, buenísima, buenísima. Y nos regalaron este voladito que es de keystone furry. La verdad que está súper genial. Esto me gusta bastante porque combina bastante con el, pues, con, con, con pantera, ¿no? Ahí, ahí está pantera. Pantera, tu mejor amigo. Pantera, pantera, amigo. Bueno, entonces, ¿qué más me regalaron por acá? Por aquí. Y justo lo que necesita, a ver, a ver, a ver, por foco, no, 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 otra vez. Ahí está, justo lo que necesitaba, un lapicero keystone furry. Ay, Dios mío. Estoy pensando seriamente si, si es que porque llegué tarde o porque ya no había presupuesto. ¿Qué te puedo decir, mi hermano? La pasé súper increíble, como no tienen la mayor idea todos ustedes. Y lastimosamente, esta cámara, no sé, seriamente, estoy pensando cambiarla. Porque, mucho se desenfoca, ¿eh? Mucho se desenfoca. Y bueno, este fue el video de esta semana. Espero que te haya gustado. Y sobre todo, espero que te hayas divertido como yo me divertí creando este contenido. Aunque un poquito de malas porque más adelante les voy a comentar algo que me sucedió este día. Y que quizás no conviene mencionarlo ahorita porque no le vamos a dar importancia. Pero deja aquí tu me gusta, mi hermano. Comenta aquí que a otro lugar te gustaría que visitáramos. O que a otra sucursal te gustaría que hiciéramos. O un reto con algún youtuber. Así que, bueno, nos vemos hasta la próxima en otro video.